Os presentamos Misiones. Una nueva forma de conseguir un montón de recompensas gratuitas. Sigue haciendo lo que sabes. Abre cajas, haz mejoras, participa en sorteos y eventos y lucha entre otros usuarios o amigos. Ahora todo lo que te guste será mucho más útil. Incluso una simple recarga te permite obtener cajas, skins, dinero para tu cuenta y mucho más. De forma gratuita como recompensa al completar misiones. Completa misiones y obten más recompensas en Skim Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mayores fails de jugadores profesionales en todo el año 2022. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esos fallos. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Hora de una parte que me encanta del año. De repasar los mayores fails que han tenido los jugadores profesionales. Dentro de unos días subiré las mejores jugadas, los mejores flicks. Todo lo que queráis decídmelo por favor en los comentarios. Pero de hecho aquí Tapsen diciendo, la acabo de liar. La acabo de liar por ir a coger S.A.W.P. De hecho los jugadores de este héroe se están descojonando seguramente de los alemanes. Así que nada chicos y chicas, como digo, bueno, la flama maravillosa de Pisa Dupree. Esta va a ser la dinámica durante estas semanas, ¿no? Aparte de reaccionar, por supuesto, a la gran final de Abu Dhabi. Reaccionaremos a todo lo que ha ocurrido este año para echar la vista un poco atrás de lo que creo personalmente ha sido un muy buen año 2022. A lo mejor un poquito así sabor agridulce ha sido el Major de Brasil. Porque yo esperaba más el Major de Brasil, a lo mejor también los equipos no acompañaban, por cierto. Sí, excompañero, te has equivocado de Vine. Ese no era el humo, era el Molotov Titan. Me lo ha liado, bueno, para que veáis hasta los mejores jugadores. Luego vuestros amigos se echan la bronca, ¿no? Por chubadas. Le está viendo, le está viendo, le está viendo, le estoy viendo. La vacilada que le están metiendo a Nico, ¿sabéis por qué? Porque no les interesa que, a no ser que plante. Claro, ahora sí van a ir a por él, chicos. ¡Qué bien lo han hecho! Porque aquí Nico tenía dos opciones. O plantear la bomba y morir, lo malo que ha sido de esa forma. O por el contrario, sobrevivir y no tener dinero en la siguiente ronda. Por eso los jugadores de Navi lo han hecho también alargándola. Y en ese caso es un único, ¿eh? ¿Para qué le quieres como enemigo si ya te matan? ¡Madre del amor hermoso! Y claro, esa que se les ha liado a los de Furia. Y rondita para Liquid. Debería ser, vamos, sin ninguna duda. De hecho, esa fe iba a guardar. Bueno, yo... Mejor salgo. Y ya la liaremos luego. Vamos a ver. Vale, esa es donde está Simple. ¡Ay! Aquí era lo del busteo. Pero aquí, el que la caga es, si no me equivoco... No, Simple. Porque no sabía dónde bustearse en la caja. O sea, aquí... Aquí quiero que la liaba él, porque él se intenta buscar por la zona de la izquierda y creo que solo se puede por la derecha. Había un vídeo por ahí donde lo explicaba. Así que, por lo tanto... Ahí fue liada de Simple, hay que reconocerlo. Bueno, esa jugada de Saiyuu... Ah, vale, no. Digo, va a ser la de las tapas. ¡Ay! Aquí tu... Entonces, ¿cuál es? No mata el que defusa, ¿no? ¡Ay, ay, ay, ay! Empieza a girar, empieza a girar. Estoy siendo jodos si se alarga la ronda, ¿no? Esperando fallos de Saiyuu, fallos de otros. Sigamos, sigamos. Vale. Él es muerto. Llega Jane. Claro, tiene que estar que tiene todo el flanqueo. Ay, que empieza a taconear. No se los espera aquí. Se esperaba que estuvieran dentro. Que a lo mejor mala comunicación de los de Saiyuu, ¿no? A lo mejor mala interpretación. Ay, que mata a su compañero. No se ríe. No se ríe. No se caga en su puta santa familia, pero tampoco se le ríe. Momentos de tensión, ¿no? Ay, 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 ay. Vale, perfecto. Se mata, ¿no? Perfecto. Oye. ¿Ha conseguido la kill? ¿Pero a qué consta, no? ¿A qué consta? Vale. Perfecto. Mata a Electronics. Bueno, se ha llegado una doble kill, podríamos decir. A no ser que Messi se haga la ronda de su vida. Si Messi se la hace, evidentemente ahí ya podríamos criticar, ¿no? Y se la va a hacer, porque fijaros el tiempo que tiene. Y ahí tiene a uno. Y se le sale a la puta ronda, tío. Aquí ha habido un corte. Nadie va a ganar por esto, de verdad. Está bien, te puedo hacer más por ahí. Madre mía. Qué bien, tío. Sí. Pues así es bueno, es aquel que se lo han hecho. Aquí Mopos se suicida, si no me equivoco con el Molly. Mopos que en su cabeza era maravilloso. Pero quiero recordar que sí, fijaros, ¿eh? Pa, 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 pa. Y ahí lo tenemos. Ahí pone que Freeber le ha cegado. Este partido le ganó Movistar, hay que decirlo. Fijaros, le quedan cinco segundos, ¿eh? Muy mal se le tiene que dar al... Vale. Hoy empiezan a asomar todos. Y empiezan a asomar todos. Le empiezan a asomar todos. En... Bueno, eso tenía que haberle estilteado de una manera... Oh, no. Oh, Tani, que... ¿Está dando también a las sustentas de punto? No lo sabía. No le da tiempo. No le da tiempo. Oh, no. Da igual, gano, Faze. Da igual, le va a Alexi B. Sí, le va bien las cosas en ANAC, ¿eh? En G2 van a haber cambios. Vamos a ver cuáles son. De momento se sabe los de la Ovi, ¿no? Oh, la típica. Eso se lo tiene que quitar la peña. Se tiene que quitar ese bindeo, tío. ¡Oh, no lo hace! ¡Malta! ¡Haz un bindeo! ¡No, Malta! ¡Haz un bindeo para... ¡No, Malta! ¿Tiene que haber algún bindeo para quitarle el silenciador, no? Es que eso es una movida, sobre todo cuando llevas la M4-1. A ver, ese tiro. ¡Sigamos! Vale, Juri muere. ¿Estaría cegado? ¿Cegado? Que no se esperaba que... Se está muriendo, se está muriendo. Que no se esperara que se... ¿Cómo decirlo? Se propagara. No me salía la palabra. Vale, bien. Uy. Bueno, bueno, te ha arrebatado para baitear, ¿no? Era para baitear. Era para morir. Vale. ¡Uy, Alexi B! Habla de Alexot, eh. Alexot. Ojito. ¡Ay! Está tilteado, ya. No le den a WP a Alexi B, por favor. Se creen que han plantado el D, ¿no? Se creen que han plantado el D, tío. Esto a lo mejor lo deberían cambiar. ¿No lo cambiaron? Que el sonido era diferente en cada side. Acá a Roland diciendo, pero chicos, ¿pero dónde vais? Claro, aquí ya no la pueden alargar más la ronda. El caster diciendo, ¿cómo acaban de hacer eso? ¿Cuál ha sido para vosotros el mayor fail del año? Dejenlo en los comentarios. A ver si alguno llega a una conclusión que tiene muchos likes. Porque claro, el año pasado yo creo que estaba clarísimo que fue lo de Nico, ¿no? En ese Major contra nadie. Ese fue el fail del año, pero este no hay un fail tremendamente sonoro, ¿no? Como que todos han ruiseado, pero no en momentos importantes. Lo que pasa es que se le ha alargado un poco. Mira el entrenador. El entrenador flipando, tío. ¿Qué es esto? Creo que ese humor no iba ahí, ¿eh? Creo que ese humor no iba ahí. Bueno. La Blast es verdad que tiene una... Creo que ya ha superado la SL en producción. Ahí se nota by far. Va, quiere acuchillarle, pero eso es imposible. Eso es imposible. Ay, Dios mío. Por culpa del titán colosal. Ha muerto, no sé. La madre que lo parió. Pero bueno, ya se los ponen son los brasileños. Uy, el turnón que le va a meter el cifón, ya veréis. Ay, 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 ay. Ay, no te crees. Y le va a acuchillar a él. Está trolleando el cabrón. Este es uno sonoro. En fin, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero que el corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, revente el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.